... aceptada en su totalidad. Ecoavisa informa sobre el desarrollo de la cita de los Estados parte, del Pacto de San José. Titular, noticia, comentario y reportaje. El noticiero realiza un segundo reportaje para sustentar el comentario previo. La importancia en la aplicación de medidas cautelares de la Comisión, en algunos casos a favor de ciudadanos ecuatorianos. Y mientras se debaten los cambios en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y las relatorías de la Comisión de Derechos Humanos, en este año el Ecuador deberá cumplir con tres pagos pendientes por fallos de la Comisión. 31.300.000 dólares costarán las sentencias. Esto es mentira. No es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, la que expidió los fallos. En este año el Ecuador deberá cumplir con tres pagos pendientes por fallos de la Comisión. Por ejemplo, deberá pagar este año 28 millones de dólares por indemnización a la familia Salvador Chiriboga. No fueron culpa del actual gobierno, pero estamos asumiendo la responsabilidad internacional de cumplir nuestras obligaciones. La verdad es que fue la Corte la que intervino, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sus fallos y sentencias que Ecuador, por cierto, siempre los ha acatado, porque a eso sí se ha comprometido. Ese monto es parte de la reparación establecida en un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que asciende a 28.2 millones de dólares. Diario El Comercio, marzo 2012. La Corte, el único tribunal sobre derechos humanos con sede en Costa Rica, emite sentencias y fallos de acatamiento obligatorio para los países. La Comisión no es el tribunal, pero Ecoavisa, en su afán de oponerse a cualquier iniciativa del Ejecutivo, confunde, con mala fe, Corte con Comisión. Y dice que fue la Comisión que, de acuerdo al Pacto de San José, tiene como misión promover los derechos humanos. Ecuador deberá pagar varios millones por fallos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Ecoavisa. Mentira comprobada.